Tu vas bien cuando das una mano, tu vas bien cuando quieres mil hermanos Todo el mundo quiere ser importante, lo que importa es ser un buen ser humano En Shambhalay es el amor lo primero, y ahí nada es mejor que un buen amigo Tu corazón vale más que el primero, y no se puede dar amor sin sentirlo Va mejor cuando das de tu mismo, va mejor cuando quieres ser tu vida Sin mirar hacia atrás o hacia un lado, lo que importa es dar amor sin pensarlo Oh Shambhalay es un lugar que soñamos, pero se llega por avión, tren o barco Tan solo Dios nos dará el buen camino, quiera el Señor que podamos encontrarlo En Shambhalay es el amor lo primero, y ahí nada es mejor que un buen amigo Tu corazón vale más que el primero, y no se puede dar amor sin sentirlo En Shambhalay es el amor lo primero, y ahí nada es mejor que un buen amigo ¡Suscríbete! Y ahí nada es mejor que un buen amigo Tu corazón vale más que el primero Y no se puede dar amor sin sentirlo Va mejor cuando das de tu mismo Va mejor cuando quieres ser tu vida Sin mirar hacia atrás o hacia un lado Lo que importa es dar amor sin pensarlo O chamaraje es un lugar que soñamos Pero se llega por avión, tren o barco Tan solo Dios nos dará el buen camino Quiero al Señor que podamos encontrarlo Y chamaraje es el amor lo primero ¡Suscríbete!